Éxito de Faña 97, vamos a bailar, dice Y yo no escucho, el chifrudo de los hombres Vamos a bailar, dice ¡Saborcito, báilale! ¡Saborcito, báilale! ¡Ay, para mi amigo Richard! ¡Baila! Y que se escuche el sabor Faña, 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 faña Y que venga, y que venga el sabor ¡Saborcito, saborcito, báilale! ¡Saborcito, báilale! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Eh, eh! ¡Eh, pase! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ay, Sancomadrito, el aplauso para ustedes que están bailando en esta gran ocasión! Para mis grandes amigos que vienen de diferentes lugares Para la gente que viene de Huizcolotla, ¿dónde están? ¡Ay, Sancomadrito, el aplauso para ustedes que están bailando en esta gran ocasión! ¡Ay, Sancomadrito! ¡Ay, Sancomadrito! ¡Ay, Sancomadrito! ¡Ay, Sancomadrito!